Bienvenidos a Jurassic Park. Tenemos una gran idea de cómo era la vida en la Tierra hace millones de años. En gran parte gracias a un proceso extraordinario y poco frecuente que ocurre en la naturaleza. La fosilización. Generalmente, el primer paso para la formación de un fósil comienza cuando los restos de un ser vivo son cubiertos por sedimentos. Con el tiempo, este material sedimentario rico en minerales va sustituyendo las partes originales del cuerpo, sin que se altere su forma inicial. Por lo general son las partes duras, como conchas, huesos o dientes. Pero también se han encontrado rastros fosilizados como huellas, excrementos, nidos e incluso huevos de dinosaurio. Un fósil es, por lo tanto, un modelo hecho por la naturaleza de una estructura que alguna vez perteneció a un ser viviente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los restos de plantas, animales y humanos son rápidamente consumidos por otros animales, descompuestos por bacterias o desintegrados por el viento o el agua. Por eso, para los paleontólogos, es todo un desafío estudiar el pasado de la vida sobre la Tierra, ya que las evidencias fósiles encontradas representan una proporción muy pequeña de los seres vivos que conquistaron alguna vez nuestro planeta.